... Luego de varios años volvió a la presencialidad la oferta de cargos y horas para la educación media en la provincia de Santa Cruz. Nos acercamos hasta el Industrial 4 para hablar con la directora de Educación Media de la provincia, hablamos de María Fernanda Molina. Estamos felices celebrando este evento, para nosotros es un gran logro haber podido concretarlo, trabajamos muchísimo para llegar hasta acá todos porque realmente deseamos que esto sucediera después de la pandemia. Era lo último que faltaba que volviera a la presencialidad, el ofrecimiento público de cargos y horas vacantes previo al inicio del ciclo lectivo, tal como lo establece la normativa. ¿Esperaban que venga tanta cantidad de docentes? Sí, igual, digo, esperábamos pero superó nuestra expectativa, nos preparamos para recibirlos, realmente es una fiesta, está lleno el salón, se está desarrollando todo en total armonía y diálogo, respeto, eso es maravilloso, hay muchos docentes nobeles, muchos colegas que vienen a conseguir su primer trabajo, así que estamos acompañando, asesorando, están los veedores gremiales, la vocal electa por junta, los directivos, los supervisores, todos para garantizar que este acto sea transparente, que se ofrezcan todas las vacantes, que todos los colegas que están presentes hoy tengan las respuestas que vinieron a buscar respecto de los procedimientos, de lo que se está ofreciendo, así que, bueno, nada, es una fiesta, estamos muy felices. Es educación secundaria y las modalidades técnica y rural y EFJA. ¿Cómo es el procedimiento para la oferta de cargos? El procedimiento, hay un, digamos, hay un tribunal que hace público el ofrecimiento de los cargos, se leen los cargos que se van a ofrecer por orden, qué se ofrece primero, con qué se sigue, qué se ofrece después, eso está publicado también acá en el espacio físico en diferentes sectores, para que todos también lo puedan visualizar, leer, y después, con el listado emitido por junta para el ciclo electivo 2024, se comienza a leer por orden de mérito, a medida que el docente, o sea, cuando uno se escucha ser nombrado, pasa al frente, se acerca al tribunal y elige la vacante que va a tomar. Se ofrecen como cargo base, así que, bueno, y es lo que hasta ahora se viene desarrollando con total normalidad. Gracias por ver el video.